Bueno mis amigos de Solo Espectáculos, y no hay que anunciarlo mucho porque lo están viendo ahí en pantalla ahora con esto del Zoom, no hay que hacer mucho preámbulo, estamos acá con Robert Greene, líder de Barak y ahora flamante escritor. Bienvenido Robert. Bendiciones, bendiciones para todo, un placer estar compartiendo este momento tan especial con todos ustedes. Viéndome desde otro punto de vista que ya no es con el micrófono, en la tarima. Ahí está. Y demás. Aquí ya, escritor y conductor. Ahí está, conductor, exactamente, te hemos visto en todas las facetas y ahora sí podemos decir que te hemos visto dando entrevistas en todas las facetas. Mira, te quería felicitar al aire también porque vi que este lanzamiento ha sido una gran bendición y está muy muy bien posicionado en Amazon. Y bueno, vamos a hablar un poquito de eso, de este libro, Dios tiene un propósito contigo. Eh, nada, contento, viendo las promesas de Dios cumplirse en mi vida, les aseguro de que en mi mente no tenía, no veía esto como de escribir más que canciones. Y bueno, Dios me puso esto en el corazón de querer colaborar y llevar un mensaje de esperanza a todos esos jóvenes, hombres y mujeres que de una u otra forma han perdido la esperanza. Sí. Han dejado de soñar, han dejado de creer, han dejado de ver a Dios obrar en todos sus pasos. Y bueno, este libro va muy dedicado a ese público en específico. Qué lindo. Oye, y te llevó dos años escribir este libro. ¿Qué era? Que no encontraba las palabras, no te decidía. ¿Cómo fue todo ese proceso? Mira, fue un proceso como todas las canciones, como cualquier música, lleva un proceso de creación, de maqueta, de mezcla, de grabarle uno que otro instrumento que de repente no es lo que tú estás buscando, cambiarle la batería. En el libro es igual. Aquí tú tienes una idea, la plasma, luego la vas desarrollando, hay una persona que luego viene, le agrega unos instrumentos, luego viene otro y lo mezcla y al final viene alguien también y hace la masterización. Tal cual. Todo es igual, en el libro es igual, de una u otra forma, es igual, pero a diferente ángulo. Bien, entonces, por eso no lo había publicado antes, porque ha sido un proceso de tratar de perfeccionar al máximo unas 200 páginas que tengan concordancia, una historia, una enseñanza, que esté bien fundamentada en la palabra, ya te saben. Todo eso cuesta, no sé, hace un día para otro. Me imagino. Hemos visto algunos de los adelantos, perdón, digo, hemos visto algunos de los adelantos que ha sido publicado en las redes sociales y vi que hay cosas muy íntimas que por ahí, no sé si en algún momento te preguntaste, esto lo puedo poner, esto va o no va, porque calculo que no es lo mismo escribirlo y pensarlo y que después decir, bueno, esto lo va a leer millones de personas. Bueno, en realidad sí, en realidad sí, fui muy franco, abrí mucho mi corazón, pero con el simple objetivo de demostrarle a los jóvenes de que podemos caer, podemos estar hundido a veces en situaciones que quizá no le agrada a Dios. Situaciones de rebeldía, de odio, de rencor y que desde ahí Dios puede cambiar nuestra historia, que puede transformarnos y estamos dispuestos a poner en las manos nuestras debilidades al Señor, a arrepentirnos y a limpiar nuestro corazón. Dios siempre está en la disposición de levantarnos, calificarnos y enviarnos para cumplir su propósito. Ese fue muy vulnerable a exponer situaciones familiares, incluso fue uno de los retos más grandes porque tuve que enfrentar nuevamente estas heridas que de una u otra forma habían quedado atrás en el pasado. Y tuve que limpiarlas nuevamente con mi papá, que es mi pastor, mi padre, pero que por más de ocho años él y yo tenían una relación de simplemente a distancia. Claro. Bueno, como debe pasar con muchísimas personas, muchos padres e hijos, que verte a ti ahora y contar ese testimonio seguramente va a ser de gran impacto para las personas. Porque a veces uno idealiza también a los artistas, a los ministros y piensa que esa vida es perfecta y no. Sí, es muy lindo. Eso mira, lo que yo busco a través de este libro es que todos puedan decir al final de leerlo, wow, Dios puede hacerlo conmigo. Es decir, yo no puedo justificar ningún estado en el que yo esté pasando. Pobreza, pecado, escasez, desánimo, heridas. Es decir, no puedo justificar nada para decir que Dios no va a hacer algo conmigo. Es decir, así como Dios lo hizo con Robert, así como lo ha hecho con muchísimos ministros más, yo estoy seguro de que Dios tiene un propósito conmigo. Y esa es la visión de todo esto. Ese es el deseo que yo tengo en este libro de que cuando la gente termine, diga, wow, Dios lo va a hacer conmigo. Y que luche por esos sueños, que luche por salir de ese fango, que luche por encontrar al Señor, que luche por tener una relación especial con Dios. Eso es lo que motiva todo este libro de Dios tiene un propósito contigo. Oye, y tuviste una gran ayuda también con respecto al prólogo, ¿no? Ahí está Cristin de Clario. Que te hizo estas palabras, que me imagino que también debe haber una confianza entre ustedes para tú decirle, mira, esto es lo que tengo y a ver cómo me ayudas con eso. ¿Cómo fue el proceso? Sí, mira, yo orégué, además de que ella es muy amiga mía, hicimos un tour por todo Estados Unidos junto, un tour bus hace unos meses. Cuando se podía, ¿no? Cuando se podía, bueno, gracias a Dios, antes de la pandemia, terminamos justo la pandemia, los tres meses pasó esto. Terminamos justo el tour, que fueron más de 21 ciudades en Estados Unidos. Sí, wow. Dentro de un bus, y bueno, fue muy lindo. Cristin tiene un testimonio muy parecido al mío. Cristin sabe hablar de lo que son las heridas del pasado, lo que el enemigo busca cuando trata de troncharnos el propósito en la vida. Ella tuvo un testimonio muy lindo, ella tiene un libro que se llama Corazón Pródigo, que también es un libro que lleva un gran mensaje a esta generación. Y bueno, fueron muchas cosas que nos conectaron, además de una amistad. Creo que era la persona correcta, adecuada, para que pudiera plasmar una buena crítica, porque el prólogo es una crítica adelantada antes de que le comience a leer el libro. Es muy objetiva, no puede estar anunciando algo que por ahí después no se va a cumplir. No, no se va a cumplir. Entonces es muy objetiva y de verdad que le agregó de verdad lo que le faltaba para que la gente desde la primera página conecte con todo el libro completo. Me imagino. Oye, ¿y cómo ha sido el recibimiento de los primeros lectores? Sé que el lanzamiento oficial hace muy poquito que se hizo, pero ya hay mucha repercusión. ¿Con qué te has encontrado? Bueno, los primeros lectores fueron los que están acá en el endoso. Aquí lo tengo el libro ya. Ah, mira. Si podemos ver cuáles fueron los primeros lectores, aquí vemos. Espérate que ahí está en foco. Acá, acá estoy de Control Master también. A ver si descubren alguito por ahí. Mira. Marcos Brunet. Sí, toma tu lugar. Willy. Redimido. Los Morales. Bryce, el esposo de Marcela Gándara. Alex Campos. Daniel Calvetti. Ah, pero bien. Ángelo, Janiel, que son mis amigos. Ah, si no lo dejaba leer, iba a haber problema ahí, ¿eh? Bueno, yo he recibido un feedback muy bueno. Sí. Es decir, los jóvenes me han estado etiquetando, han encontrado frases que le han hecho suyas, se han identificado mucho con los procesos que pasé, han encontrado en el libro herramientas que lo han motivado a seguir luchando por el propósito de Dios. porque si podemos ver acá, después de cada capítulo, que hay un adelanto, esto es una muestra que me mandaron acá, todavía no tengo libros físicos, que sé que muy pronto van a estar por ahí. Bien, bien. Pero, después de cada capítulo hay un, esto, reflexionemos juntos. Ahí se ve, ahí se ve. Que son preguntas que te confrontan para ver si verdaderamente tú estás, tú pasaste algo igual que en mí, que yo, o si, si estás pasando a confrontarte, decíte, hey, está bien que hay heridas, pero ese es el momento de sanarlas. Wow. Te hace unas cuantas preguntitas ahí, y trato de que si tú te identificaste conmigo, es decir, buscamos la forma de que eso llegue hasta ese día. Ah, bien. Si hay heridas, si hay miedos, si verdaderamente no te ha encontrado con Dios, si no tienes una relación con Dios, si has tomado decisiones que no son favorables, si cada, al final te dice, hey, tú no puedes pasar este capítulo hasta que no te encuentres con Dios. Y ahí, y ahí es una forma de cómo predicar la palabra también, y cómo llegar un mensaje a un público diferente, que el público lector, que tiene mucho eso. Y no, y en este momento que necesitamos también, o sea, ya creo que nos vimos todas las series, de todas las películas, escuchamos mucha música, quizá también es bueno también leer algo que sea de provecho. Sí, no, no, que debemos. Es decir, esto es un tiempo, hay que entender el tiempo. El tiempo es un tiempo que Dios ha preparado para preparar a su pueblo, ¿entiendes? Ese es un tiempo donde hemos tomado un stop, pero no un stop para tomar miedo, sino para buscar esa herramienta que necesitamos, aferrarnos a la palabra, aferrarnos cada día más a Dios, y poder enfrentar el tiempo nuevo que viene de avivamiento que Dios está preparando. Entonces, nosotros como líderes, como jóvenes, como hombres y mujeres de Dios, incluso aquellos que no conocen de Dios, que han sentido que su esperanza no está en el gobierno, sino que su esperanza está en Dios, creo que es un libro que le va a ayudar mucho a adentrarse un poquito más a lo que Dios dice. Algo que yo digo siempre en cada entrevista, y que no quiero dejarles decirlo acá, porque este título es un título muy controversial, porque los haters, los que siempre me escriben, que he visto, los que siempre están opinando de mal, los santurrones, los que son más santos que todos, pero nunca hacen nada, solo criticar. Los cristianoides, como dice Willy. Los cristianoides, Willy, ok. Lo primero que dicen es, ah, el libro de encontrar el propósito de Dios debe ser la Biblia, no otro, porque yo siempre lo digo, por ejemplo, el único libro que te va a ti verdaderamente a llevar hacia el propósito de Dios es la Biblia. Y es por eso que este libro está totalmente fundamentado, sus fundamentos son totalmente bíblicos. Aquí no hay nada que sea emocional que venga de Robert Greene. Aquí la única motivación es que tú encuentres a vista, por una guía práctica, todas esas promesas que Dios ha dicho de ti. Creo que eso también es un buen punto de vista, porque no quiero que la gente entienda que se va a encontrar simplemente con mis palabras, sino aquí yo voy a buscar todas las promesas de Dios para tu vida, para que tú sepas de cuántas promesas tú te has estado perdiendo. Que quizás tiene la Biblia, pero la Biblia es muy grande, sí. La Biblia, qué sé yo, tiene que haber un año leyéndola aquí. En dos horas tú puedes reencontrarte con todas esas promesas y activar lo de Dios para tu vida. Identificarte, no con David, porque ya eso es un testimonio pasado, es identificarte con alguien de tu generación, que quizás tiene también problemas como tus debilidades como tú, pero que Dios, al igual que como David, como Samuel, ha hecho cosas también en él, ¿entiendes? Y hoy son esas personas que hoy llevan el mensaje, que llevan la palabra de Dios. Es decir, creo que va a ser una gran herramienta y que va a ayudar mucho a todos los jóvenes y hombres, mujeres de Dios. Importantísimo. El libro no es solamente para aquellos que son artistas o que quieren tener un ministerio de la música, sino que es para una persona cristiana o que quieren encontrar el propósito, ¿no? De Dios en su vida. ¡Senta! 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 ¿Se abren los cielos? Incluso para aquellos que no son cristianos. Está bien. Para aquellos que están comenzando, para aquellos, porque fue un libro muy pensado, fue un libro muy pensado de un lenguaje llano, sino un lenguaje que tú sientes que te vas a quedar como, wow, esto sí está profundo, ¿entiendes? Que vas a tener que buscar una revelación de esa palabra, ¿no? Es un lenguaje llano, un testimonio real, experiencias reales, desde cómo Dios puede hacer algo desde la nada. Bien. Cómo Dios puede poner gracia a algo menospreciado por las personas. Cómo Dios puede abrir puertas cuando todo parece que está cerrado. Cómo Dios puede traer esperanza a una familia que está totalmente rota. Cómo Dios puede dar fortaleza en medio de una situación de enfermedad. Cómo Dios puede mantener, por ejemplo, la fe cuando tú sientes que has perdido todo, tu familia, tus hijos, cuando todos te dan la espalda, cuando para las personas tú parece que eres invisible. Cómo poder ver a un Dios visible. Es decir, ¿qué pasa? Otras cosas más para aquellos que están tratando de soñar en Dios. También hay algo para ellos musicalmente, artísticamente, que no todo es lo que se ve, no es todo lo que se aparenta. Tus sueños, yo sé que quizás puede ser más que el llamado. Puede ser los aviones, los view, las grandes plataformas. Y ahí yo trato de darle también un consejo a todas esas personas de que tu sueño puede convertirse en tu frustración si tú no estás de la mano de Dios y encaminado hacia el propósito de lo que verdaderamente Él quiere para ti. Es decir, es un libro que verdaderamente lo organicé de una forma de que tú comiences a leerlo, puedas sentir que hay algo que te motiva por dentro. Ahí, tras lo que Dios dijo de ti, no tras mi testimonio. Yo nunca voy a querer que tú seas como yo. Y de eso se trata, mira aquí, el último capítulo que voy a dar también aquí. Porque ya que estamos aquí para eso. Claro, bueno, bien. A ver. Al final, al final, yo, el último capítulo se llama Hay un sonido en ti. Ahí está. Que después de todo esto, yo trato de decirte que no vayas tras la copia de nadie, sino tras lo que Dios pensó de ti. Que te mires, que valores, que te veas, no como te ve el hombre, sino como Dios te ve, como Dios te pensó. Que no trates de ser un Robert Green más, ni un Marco Suimán, ni un Cristín más, porque ya eso fue una obra que Dios hizo aparte. Pero Dios es un Dios creativo que todos los días Él se complace en superarse a sí mismo. Y si Dios no ha hecho nada contigo es porque va a ser algo más grande que lo que ha hecho. Entonces, motivo a los jóvenes a tratar de ver si ellos como Dios lo ve, a valorarse como Dios lo ha hecho y a buscar sacar lo mejor de ellos. El sonido, le pongo el sonido que hay en ti, que hay algo que Dios depositó en cada uno de nosotros, que es lo que verdaderamente Él quiere que nosotros explotemos. Es lo que verdaderamente va a hacer que los demonios corran. Es lo que verdaderamente va a hacer que las enfermedades se salen. Es lo que verdaderamente va a hacer que tú al avance se suba como olor fragante al tercer cielo. Entonces, en el último capítulo ahí hay una explosión de vamos por... Cerrar con broche de oro. Vamos por un Jeremia 29.11 porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mala fin de darles un futuro y una esperanza. Sí, ahí explotamos y yo sé que al final los jóvenes van a salir no simplemente mirando yo quiero alcanzar mi propósito, sino que van a salir mirando más allá de lo que quizás en su imaginación pensaban que podían hacer para Dios. Bueno, es que lo dice la misma Biblia que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él, sino que los pensamientos de Dios son más altos, más lejos y qué bueno que lo puedes reflejar así. Cuando habla de eso, cuando habla de eso, nos hace referencia a que podemos poner en nuestras manos los sueños, así, podemos poner en las manos de Dios nuestros sueños porque hay algo, Dios no simplemente está buscando cantantes, Dios no está buscando simplemente predicadores, Dios está buscando de todo, futbolistas, abogados, profesores, a arquitectos, doctores, Dios está buscando todo. Políticos, comunicadores, comunicadores, eso es algo que cuando tú hablas de propósito la gente dice, ah, no tengo que ser un predicador o un cantante, no se trata de eso, sino se trata de poner en las manos de Dios nuestros sueños y anhelos para que Dios, ese que tú mismo dices que tienes sueños más grandes, que no se parece, agarre esos sueños y a esas profesiones que nosotros tenemos le añada gracia y esa gracia se convierta en verdaderamente el extra que es que Dios habla aquí de los sueños más grandes, un abogado que lleva la palabra, un abogado que puede ser un testimonio a través de su trabajo, un empresario, un doctor que puede hablar de la luz de Jesús a través de lo que hace y de eso se trata, de eso se trata ese libro, de poder verdaderamente mediante lo que nosotros hacemos descubrir, explotar todo lo que nosotros podemos hacer para que el reino de Dios se establezca en la tierra y el propósito de nosotros se cumpla en nuestras vidas. Así sea, oye, ¿dónde podemos encontrar el libro? Ya casi no quedamos sin tiempo, pero sé que digitalmente está en casi todas las plataformas. Está en todas las plataformas, usted solamente tiene que poner Dios tiene un propósito contigo, Robert Greene, Barak, como usted quiera ponerlo en Google, lo puede poner donde usted quiera, en Amazon, en eBoot, en muchísimas plataformas, en Google, en Google Boot, así todo lo que sea de bibliotecas virtuales, usted lo puede conseguir. También, ya en esta semana van a estar disponibles en Amazon, que puede pedirle los libros físicos, esto comienza a crear una muestra en Amazon. Sí, sí, ahí lo estamos viendo, ahí lo estamos viendo. Esto es una prueba de que sí ya va a estar disponible esta semana. Así que nada, chicos, a todos los que están conectados, ahí lo invito a, bueno, a ser parte de esta gran visión que Dios puso en mi corazón de poder llevar el mensaje a través de la palabra. Le decía a un emisor esta tarde que no es, esto es muy diferente porque allí mucha gente te escucha cuando tú cantas bonito y lo ministras, pero aquí tú tienes que hablar bonito y también ministrar en su corazón. Yo creo que el sentimiento que tú has escuchado en mis canciones, yo traté de que eso mismo que tú sientes en tu corazón cuando escuchas Háblame, cuando escuchas Ven Espíritu Santo, cuando escuchas Desciende, es lo que tú vas a escuchar cuando tú leas, es lo que vas a sentir cuando leas cada uno de esos capítulos. Ahí está, bueno, la verdad que un placer tenerte, Robert. Ya te hemos visto en la gira, bueno, tuvimos la oportunidad de conversar también en varias entrevistas cuando estuviste acá en Argentina y bueno, esperemos que la pandemia nos permita volver a disfrutar también de la música y tener ese libro físico pronto acá en Argentina. Así va a ser, amigo, así va a ser, así que seguimos orando para que, bueno, en la Argentina todo comience a mejorar. Me han contado que las cosas han empeorado un poquito porque la gente no ha tomado las medidas de precaución. Vamos a orar para que esto nuevamente vuelva a estar a la estabilidad, que ellos que han perdido la fe, la esperanza, vuelvan a tener esa fe de que Dios va a orar en medio de la enfermedad, en medio de la situación tan difícil que está pasando. Así que Argentina, oramos por ustedes y esperamos como Ministerio Barat estar nuevamente con ustedes muy pronto. Así que Dios le bendiga a todos, a Silvia, a todo el equipo de MDG y a todos los que están por ahí. Abrazos. Muchas gracias, Robert Green ha estado con nosotros presentándonos su libro Dios tiene un propósito contigo, así que adquiéranlo en todas las librerías digitales que ya están disponibles y muy pronto físicamente. Muchas gracias Robert y nos vemos en una próxima entrevista. Amén, abrazos. Hasta la próxima.